Es momento para destacar el trabajo de todo el equipo humano que ha venido realizando el trabajo de vacunación en el Departamento Norte de Santander, a las instituciones habilitadas para el proceso de vacunación, el apoyo de las secretarías locales, territoriales, de las secretarías de salud que han venido apoyando, por supuesto el trabajo que nosotros desde el Ente Territorial de Salud Instituto Departamental venimos realizando en el Departamento para lograr unas coberturas muy importantes en el territorio nacional. Norte de Santander ocupa el puesto número 11 en aplicación de vacunas en el cumplimiento a los indicadores establecidos. El día de ayer nosotros recibimos 572 mil, perdón, al día de ayer hemos recibido en el Departamento 572 mil 829 dosis de vacunas, hemos entregado 539 mil 386, tenemos un porcentaje de cumplimiento de casi el 80% del nivel nacional, indicador que nos permite seguir recibiendo biológicos para el Departamento. Y en el día de ayer logramos una aplicación de 10 mil 300 dosis de vacunas. Esto significa que venimos avanzando todos los días de manera muy importante en la aplicación de biológicos. La microplaneación que se ha venido realizando con todas las autoridades comprometidas nos ha permitido no solamente garantizar las primeras dosis, sino también de disponer en el Departamento de las segundas dosis de vacunas para ser aplicadas a nuestra población. ¿Qué es el tema del Catatumbo? ¿Cómo van las cifras en el tema de vacunas? Bueno, nosotros en el Catatumbo avanzamos, recordemos que tenemos dificultad de accesibilidad y de orden público que dificulta la oportunidad en la entrega de los mismos. De igual manera, gracias a ese trabajo articulado que hemos venido realizando en el Departamento de Norte de Santander, nosotros le pedimos al Gobierno Nacional que nos permitiera realizar un proceso de vacunación masiva en los municipios del Catatumbo, situación que fue aceptada. Ya fue escogido el municipio de Tibú y el municipio de Ábrego para la prueba piloto de la aplicación de vacunas a toda la población, incluyendo todas las fases, para probar la velocidad de vacunación y de esta manera avanzar con el resto de municipios del Catatumbo del Departamento de Norte de Santander. En Ábrego y en Tibú estaremos llegando con la vacuna de Jansi, que es de los laboratorios de Johnson & Johnson, que es una vacuna de una sola dosis con la que pretendemos sacar adelante esta iniciativa de la vacunación masiva de todas las fases de los municipios del Catatumbo del Departamento de Norte de Santander. Doctor, una pregunta. El tema de la vacuna Pfizer en el municipio de Villarosario, han sacado un comunicado donde dice que no se va a aplicar la segunda dosis, que hay que esperar. Lo que pasa es que hay unos protocolos que ha impartido el gobierno nacional, quienes habían iniciado en las etapas anteriores con el esquema de vacunación de la vacuna de Pfizer, la segunda dosis se aplicaba a los 21 días. Lo que ha propuesto el gobierno nacional es aumentar el tiempo para la aplicación de la segunda dosis, teniendo en cuenta los estudios que se han venido realizando, y esa es la razón por la cual las personas que inician a partir de ahora el esquema de vacunación con la vacuna de Pfizer van a tener que esperar un tiempo superior a los 30 días, razón por la cual, de acuerdo a estos estándares o a estos protocolos, los cambios que se han venido presentando. No quiere decir que no se van a aplicar su segunda dosis, sino que el tiempo para la aplicación de la segunda dosis es mucho más largo comparado con el que veníamos haciéndolo de manera inicial. Invitemos a la comunidad para que continúen con estos temas de bioseguridad. Por supuesto que es importante seguir teniendo en cuenta que independientemente de que ya nos estemos vacunando, no significa que no debemos seguirnos protegiendo. Por el contrario, tenemos que mantener las medidas de autocuidado, el uso obligatorio de tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Muy mal, doctor. Bueno, estamos aquí en Sardinata con el doctor Carlos Martínez, precisamente en esta venida del presidente de la República y lógicamente en el Catatumbo Sostenible que se desarrolla aquí precisamente en Sardinata, donde en contados minutos estará precisamente el presidente de la República, Iván Duque, el gobernador del Norte Santander, los alcaldes de esta zona, llevando precisamente este trabajo que se está realizando aquí en esta zona del Catatumbo y que de una u otra parte espera la comunidad salgan muy buenas noticias para esta zona del departamento norte de Santander. Nosotros le vamos a llevar las incidencias de todo este trabajo que se viene desarrollando la presidencia de la República, la gobernación y las diferentes alcaldías aquí en Sardinata. Muy amables, no se les olvide compartir nuestras notas de precisamente nuestra página Metro TV Oficial. Ustedes observan a esta hora precisamente ahí al fondo donde va a estar el presidente de la República, los ministros, los diferentes funcionarios de la gobernación, el gobernador, los alcaldes de esta zona y esperamos entonces estén muy pendientes de nuestra transmisión en vivo y en directo que les traemos precisamente desde este municipio del Norte Santander como es Sardinata. Muy amables y esperamos que continúen en nuestra sintonía y no se les olvide replicar estas notas a través de nuestras diferentes plataformas digitales y de nuestro canal Metro Televisión. Con la cámara de este Leonardo Vega Palacios le reporto desde Sardinata, este municipio pujante del Norte Santander, Gustavo Vega Macías. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.